¡Vamos! 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 El apoyo incondicional. Saben los futbolistas que esta noche tienen que sacar un buen resultado. Y el trapo identifica a los hinchas de San Martín que también está presente. Sí, todo San Martín sabe que debe jugar bien para obtener un buen resultado. La consigna es mejorar el rendimiento del partido anterior. Este es un equipo que como Banfield desde la llegada de la Volpe ha crecido desde el arranque del campeonato. Se va adaptando a esta categoría donde se juega mejor, donde hay mejor técnica. Quiero destacar algo. Tanto Garnero como su colaborador directo, Pablo Rochen, están con ganas de seguir frente a estas situaciones que se presentan en función de resultados. Ellos están con fuerza. Hoy es un partido clave para Garnero, para todo el cuerpo técnico en este partido frente a Banfield. ¿Sabe San Martín? Que tiene urgencias, que tiene primura por sacar resultados positivos. Calienta motores el equipo sanjuanino. Señores, estamos esperando por Banfield. Estamos aquí en San Juan, en una noche fantástica y un campo de juego que ha mejorado muchísimo, que está notable realmente con respecto a las primeras presentaciones del equipo sanjuanino, el elite del fútbol argentino. El trabajo de la dirigencia indudablemente ha dado grandes resultados. Señores, aquí está el taladro. Con ustedes, Banfield. Ahí está la banda que acompaña al taladro. Señores, Banfield, saludando con el uniforme de siempre, con la camiseta de todos los tiempos, con la albi verde de toda la vida. En el fútbol grande de la República Argentina, viviendo por ahora el 0 a 0 entre San Martín de San Juan y Banfield. Va el taladro con Quinteros. Lo pedía Carbone, a ver qué hace Quinteros. Lo buscó a Luchans, intenta Luchans. Pasó Juan, ¿quién hace? Luchans. La pelota por encima del caño horizontal. Primer telegrama importante. Primera amenaza serie. Poggi para darle atención, señores. El partido está empatado. Ojo que aquí algo puede ocurrir. Poggi en centro. El arquero con los puños. Le quedó Álvarez. En una... El remate, el arco, gol. Gol. Caprari. Gol. De San Martín de San Juan. Sí, de Gastón Caprari. Apareció el cordobés, señores. La pelota andaba envenenada por el área del equipo de Banfield. Aprovechó Caprari para decretar el primer tanto del partido. Sí, a los 12 minutos de la primera parte, Gastón Caprari dice que San Martín de San Juan le está ganando Banfield 1-0. Llevamos la posición de los jugadores. El rechazo a medias de un incómodo Luquetti. Y después este que está perfectamente habilitado. Porque hay alguien que levanta los brazos, que no incomoda al arquero, que es Penco. Y por eso la jugada queda habilitada. Sorprendido Luquetti. El remate de Caprari se transforma en el primer gol de la noche. En un partido que era equilibrado, que era parejo, que se trataba de acomodar. Nace a partir de aquella falta que vimos existía. Fíjense la incomodidad de un arquero por la carga de Penco, que después no quiere participar. No hay nada para reclamar. El árbitro, perfecto truco y su colaborador. El remate sorprende por lo incómodo del pateador, porque estaba tapado además un arquero. Y cuando reaccionó lo hizo tarde. La zurda de Juancito, luchanza. El remate, saltó a Bustamante. La pelota desviada, tiro de puerta para San Martín. Lo tiene controlado el equipo San Juanino. Ese es Fogado, levanta Fogado, está esperando Penco. La baja Penco, le quedó la pelota, el remate de Poggi. Señores, será saque de meta que corresponde al equipo. Le pega Christian Gravensky. El pelotazo buscando a la Penco, señores. Penal, 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 penal. Penal para San Martín, penal sobre Penco. Señores, le protestan los jugadores de Banfield. Al árbitro del partido, Silvio Truco. Venía de frente a la jugada, ha cobrado Penal. Tiene una chance importantísima San Martín. Todo Banfield se le va encima del árbitro del partido. Pero es penal que corresponde al equipo local. Lucchetti reclama, Delfino también. Se arrima Víctor López. Pero el árbitro no dudó. Es un árbitro que por características está siempre cerca de la jugada. Falta. No solamente le cruza el brazo por el pecho, sino que lo jala hacia atrás. Señores, hay penal para San Martín de San Juan. Hay una cuota de picardía de Penco. Va retrocediendo. Pero el hombre de Banfield que lo marca lo abraza. Todo el oficio de Penco. Ahora será el encargado de ejecutar el penal. Y corresponde al equipo de Daniel Carnero. Que no se adelanten. Que no invadan el campo, dice. El árbitro Silvio Truco con indicaciones. Ese es Penco. El futbolista del cual Víctor López le cometió el penal. Estuvo correcto el árbitro del partido, Silvio Truco. Señores, sobre el arco que está la tribuna popular del equipo sanjuanino. Tiene la chance el conjunto verde y negro. Penco. ¡Penco! ¡Gol! ¡Gol! De San Martín de San Juan. Lo hizo Sebastián Penco. Sin miramientos. Lo fusiló al arquero Cristian Luquetti. Los abrazos son de los futbolistas sanjuaninos. Señores, gana el equipo de Carnero. A él se lo cometieron. Él lo cambió por gol. Se llama Sebastián Penco. De goleador de oficio. 39. San Martín 2. Banfield 0. ¿Hay estilos para patear un penal? Sí, claro. Están los Abreu, que la pican. Y están los Penco, que te rompen el arco. No dudó. Al medio, fuerte. Sin chance para Luquetti. Gana San Martín 2 a 0. Está logrando un gran triunfo el conjunto local, señores. La pide Galarza. A ver qué hace Emanuel. Va. Ese buen proyecto del jugador, que es más. ¡Va más! El remate de Emanuel Manza. La pelota que se desvía en el camino es córner. Se irá. Tiro de esquina y corresponde al equipo San Juanino. Se vuelve Emanuel Maya, aplaudido por su gente. El córner para el conjunto de Garnero. Le va a dar Pugli. Se tiene que defender todo Manfield. Es un momento complicado para el equipo de Ricardo Lavolpe. Pugli con el córner. Ojo con Penco. Acompaña también Gastón Caprari. El centro, el cabezazo de Penco. Y el arquero se quedó con la pelota. Cristian Luz. Acundo Ferreira. Ahí está Ferreira. La primera de Luchance. Que toca en el segundo tiempo. Va Luchance. Ese es Achucarro. A ver qué hace. Achucarro lo marca Cristian Álvarez. La pelota para Jonathan Gómez. La hizo bien Jonathan Gómez. Y el arquero. Posernik. Fue lo más importante de Banfield. ¿Qué es el comentarista? Ojo que se golpeó. El arquero no ve nada. Está para qué. Mirá. Se la toquen a Marcelo Quinteros. Ojo. Va Delfino. La pelota rozó en nombre de la barrera. Termina en el córner. Se pegó un susto grande el arquero Luciano Posernik. Sin embargo, con los pelos de punta se ha salvado el portero del equipo San Juanino. Con Arsenal. Este es Robert Ball. Una baja sensible para el equipo de Garnero. Ha hecho diferencias. El único brasileño que juega en el fútbol argentino. Es el único, ¿no? Sí, me decía el hombre de Recife que vuelve para la pretemporada. El lateral que va para Penco. A ver, Penco. Ojo con Penco. Penco. Para volar a Maxi Núñez. Espera Gastón Caprari. Atención. Núñez la va a hacer para él. ¡Núñez! Cristian Luquetti evita el tercer tanto del partido. Señores, ahora tiro de esquina que pertenece al equipo San Juanino. Sí, lamenta Maxi Núñez. Que la hizo realmente toda muy bien. Y ahí va. Primera intervención desde que ingresó de Santiago Ladino. La respuesta es de Banfield. Y el partido que tiende a ponerse muy bueno. Jonathan Gómez. Juancito Luchanz. Corre Carvajal y no llega. La pelota otra vez para Jonathan Gómez. Y el arquero es Luciano Ponsernic. Hizo una muy buena jugada Jonathan Gómez. Tuvo la chance de achicar la cuenta. Se encontró. Pasó más. Gran jugada además. Acompaña a Penko a ver cómo termina. La pelota para Mauro Bogado. Ese es Bogado. Tendrá que tocar para Emanuel Mas. ¡Pegale, pibe! ¡Más! Sí, claro, claro, claro. Los aplausos corroboran que este chico juega realmente muy bien. Es tiro de puerta para el arquero Cristian Luquetti. Señores, es salida para el equipo. Está marcando más. Otro vez para Toledo. Ahora para Jonathan. Va Gómez. A ver esta. Jonathan Gómez. A ver si aprovecha Bampiel. ¡Gómez! No pudo Diego de Sousa. Las pelotas, señores. Le echó vientito a las manos del arquero. Posernic. Insiste Gómez. A ver, lee el partido a Gómez. La cambia toda para Ladino. Esta es perenta para Junta Ferreira. El centro buscando a Diego de Sousa. De Sousa a Chucarro. Señoras y señores. De milagro se acaba de salvar el equipo de San Juanino. Esta. Esta realmente la hizo bien. El equipo de Banfield. Arriba a San Martín de San Juan. Dos a uno. Había que tener precisión. Lo dijimos que era el mejor. Lo destacamos por la voluntad de jugar que tiene Gómez. Porque siempre la pide. Más allá de la adversidad del juego. Y acá. Tiene precisión para la estocada final. Vean ustedes. Es Diego de Sousa. Ojo que es una chance. Magnifica. Que tiene Banfield. Tal vez no lo soñaba hasta hace un rato. Va de Sousa. La tiene Víctor López. Rebotaba en Calarza. Otra vez Víctor López. Y ahora Santiago Ladino. Lo sale a buscar más. El centro de Santiago Ladino. Posernic. Va a pedir la pelota de Truco. Señores. Ganó San Martín. Ganó San Martín. Ganó San Martín de San Juan. En la capital. San Juanina. Pega el grito en el cielo. El equipo de Daniel Garnero. Señores. El campeonato de la República Argentina. Que lo tiene a boca en lo más alto. Con 31. Rafael a 22. Racine. Y Colón 21. Ha dicho también. Que San Martín de San Juan. Se ha quedado. Con un sufrido triunfo. Ha ganado el equipo de Garnero. Ganaron los sanjuaninos. Terminó el partido. 2 a 1. Lo justificó durante 70 minutos. El resultado del equipo de Garnero. Con Maxi Núñez. Hay que sufrir. Acá San Martín de San Juan. Sí. La verdad. Bueno. Por suerte. Bueno. Necesitamos hacer un partido como este. Bueno. La verdad. Sirve para sumar. Sabíamos que se había dado un par de resultados abajo. Bueno. Y. Lo que teníamos que sumar los 3 puntos. Así que. Por suerte. Le pudimos dar una alegría a la gente. En el primer tiempo. Le dieron un poco. Le sacó la vuelta a Banfield. ¿Entendieron cómo había que jugarle? Sí. Sí. Sabieron. Ellos tienen el fondo ahí. Me pidió el técnico que vaya bien para afuera. Como a Gastón también. Bueno. Pudimos aprovechar el espacio. Y bueno. Nos fuimos el primer tiempo. Entre tiempos. Un 2 a 0. Que es muy importante. Y bueno. Por suerte. Pudimos mantener. Jugaron bien el clásico. Este triunfo. Van de menor a mayor. Sí. De menor a mayor. Como digo. De acá hasta que termine el torneo. Que hay que sumar la mayor cantidad de puntos posible. Y bueno. Y esto sirve. De esta manera. De esta manera. Hay que destacar la actitud y la gana del equipo. Que en todo momento fue para adelante. Gracias Maxi. Felicitaciones. Vale. Gracias a vos. Sí. Un partido donde para San Martín convirtieron dos delanteros. Capreari y Penco. Y Penco está allí con Willy Blanco. Y estoy con Sebastián Penco. Digo Sebastián. La clave de la victoria. La construyeron en el primer tiempo. Lo asfixiaron. Lo taparon a Banfield. Ahí estuvo la clave de la victoria. Y creo que sí. Sabíamos que ellos salen jugando siempre. La idea era apretarlo. Por momentos tuvimos medio desordenados. Pero cuando la agarramos en la mano. Creo que fue donde golpeamos justo. ¿Y por qué no pudieron mantener que terminaron sufriendo tanto en el final? El partido solo te lleva a eso. Creo que ellos juegan muy bien. Tocan mucho. Y se abren mucho espacio. Pero lamentablemente. Tenemos un buen arquero. Una defensa. Y creo que no lo pudimos aguantar solamente a lo último. Pero creo que la victoria es justa. En un equipo necesitado de puntos. ¿Cuánto vale esto de ganar de local? Sí. El otro día se nos escapó por un poco en Mendoza. Sabíamos que el punto iba a servir. Y si hoy ganamos. Y la verdad que estamos muy contentos. Venco, gracias y a disfrutarlo. Saludos, gracias.